El acordeonero John Moreno se prepara para presentarse en el Festival Vallenato participando en la categoría Rey Aficionado. Bueno, mis expectativas es luchar la corona, ya este es mi cuarto año participando, hemos hecho un buen trabajo, me llevo preparando alrededor de un año junto con el maestro Juan José Granado y bueno, veremos con todas. ¿Quién está acompañada en Caja Huacharaca? Bueno, tengo la fortuna de que viene conmigo un gran cajero y un gran huacharaquero, como lo es mi compadre Gilbert Zuleta, de la dinastía Zuleta, un hombre de gran experiencia, tocó muchos años con Poncho y ahorita está con Ivo Díaz y en la Huacharaca cuento con Juan Carlos Arrieta, más conocido en el Bajo Mundo como Condorito. Bueno, yo tengo mi fuerte, el cual es el paseo, el merengue y la puya. Siento que nuestros aires me desempeño bien, pero de igual manera hemos trabajado en cada aire y bueno, las expectativas están altas. Siento que nuestros aires me desempeño bien, pero de igual manera hemos trabajado en cada un gran huachara. Siento que nuestros aires me desempeño bien, pero de igual manera hemos trabajado en cada En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas Pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso